Nosotros encontramos una corporación policiaca en el municipio sin capacitación. Hablamos no solo de la basura, hablamos de la salud, hablamos de tantas cosas que se están haciendo y se están haciendo bien aquí en Oritaclan. La policía, el talón de Aquiles, la seguridad de todos los ciudadanos, pues es muy importante. Se acaba de dar el nombramiento de algo que realmente va a ser beneficioso para todos los orizatlenses, pero también para los que estamos de visita a veces aquí en el municipio, el CELO. La seguridad es una prioridad. Cuando nosotros hicimos un ejercicio, por ejemplo en Campaña Lucero, la ciudadanía nos pedía empleo, seguridad y mejoramiento de la calidad de vida de sus familias. Eso es en orden de importancia y a eso le hemos apostado muchísimo. Yo le encomiendo a Gladys, que es nuestra directora de seguridad, además quiero comentarte su mando coordinado. Yo platicé con el secretario de seguridad y le decía, secretario, yo quiero tener un mando totalmente coordinado con ustedes porque en materia de seguridad tenemos que ser mucho, muy cuidadosos. Y quiero compartir contigo que también en ese esfuerzo que hicimos de amarrarnos el cinturón, pudimos generar este C2, es un centro de control y pudimos ubicar 7 puntos estratégicos, Lucero con 21 cámaras de videovigilancia. Estamos haciendo el enlace con el C5, estamos en comunicación permanente y capacitación permanente para poder en una primera etapa garantizar la seguridad de los orizatlenses. Esta es una herramienta, Lucero. Yo no estoy diciendo que porque tengamos el C2 ya somos un municipio súper seguro. Tú sabes que particularmente en San Felipe tenemos colindancias un poco, un mucho complicadas, pero el C2 sin duda nos va a ayudar. Unado a eso también, Lucero, nosotros adquirimos tres patrullas para que la policía municipal pudiera tener herramientas para poderse mover, hacer los rondines. Entregamos equipo completo de uniformes con pantalón táctico, botas, camisola táctica, o sea, con todos los insumos que necesitaba la policía municipal para poder hacer bien su trabajo, para dignificar también la labor policial, pero yo quiero comentarte, Lucero, que no solamente eso. Estamos apostando fuertemente a la capacitación. Nosotros encontramos una corporación policiaca en el municipio sin capacitación y de inmediato nos hemos dado a la tarea de hacer lo propio. Yo quiero decirte que a veces se nota que tenemos menos policía porque se están capacitando, porque estamos cumpliendo para tener sus exámenes de control y confianza, para que tengan su capacitación permanente y eso implica que los oficiales se vayan una o dos semanas a Pachuca, pero nosotros queremos tener una policía que sea profesional. Además no teníamos mujeres, Lucero, ahora ya, teníamos una sola mujer, ahora tenemos ocho mujeres. Y estamos abiertos justamente a que las mujeres se involucren y aquí están las puertas abiertas en la policía municipal para que nos ayuden a cuidar el municipio.